Derribaron las vallas y pasaron por encima de la policía. El público del rapero Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Clan, que ayer por primera vez habló ante las cámaras de este incidente del pasado 18 de enero en el concierto que dio en su natal Guanajuato. Una disculpa a la gente de la feria, se salió de control, pero nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer con cantarle a la gente, a los fans. Y pues ahí nos vemos próximamente por allá. Captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante fue cuestionado sobre la gravedad de este hecho que pudo costar varias vidas. Nosotros hicimos nuestra misión, nosotros fuimos a cantar y cumplimos con esto. Muchas gracias a mí. Ya lo demás, por favor. Ya vamos a contar con el de los fans. El reporte por parte de las autoridades fue que hubo algunos heridos con lesiones leves y varias personas detenidas por delitos menores. Una disculpa a la gente que se quedó afuera, una disculpa por el desorden, pero somos Santa Fe Clan y música de corazón. De barrio para el barrio. En otros temas, el cantante dio su punto de vista sobre su colega Natanael Cano, que hace unos días fue abuchado en el concierto del Día Nacional de la Banda en Las Vegas, cuando aventó el micrófono y pintó dedo en el momento que comenzaron a proyectar imágenes de la banda MS, que era la siguiente en presentarse. Yo trato con respeto a todos los artistas de todos los géneros. ¿Y cómo le haces para no perder el piso? No, yo soy respetuoso y a mí mis jefes me enseñaron valores. El artista de 22 años con más de 6 millones de seguidores respondió si considera que es una inspiración para los jóvenes. Magalia Ayala, en Casa con Telemundo.